Le quería agradecer de corazón, otra vez, de parte de todas las dos familias, por haber venido, que esto va a ser una ayuda grandísima, como repetí, repito otra vez, no para nosotros sino para ustedes también en el futuro, que esto ya está, que se corte, basta, que se corte, para ello, que deje de que funcionen así las cosas, yo creo que estos más o muchos casos que se sumen tiene que parar, esta es la primera pero no va a ser la última, así que voy a necesitar de ustedes una o dos, tres, las que sea, veces más, y me gustaría un aplauso para papá y para Nahuel otra vez. Gracias. 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 Gracias.